La mujer lo sometió por mantenimiento de niños, pero él, la mujer que era de él, pero él está pagando, porque yo estoy ahí día con esos cuartos, y él no estaba trabajando, sucede, ella fue y lo metió preso, porque tiene un policía que es chulo de ella, y los policías, los dos policías lo fueron a buscar, ella se llama Judith Salazar. Y de ahí le pedí yo audiencia a la jueza, que me lo dejara ver, y no quiso la jueza, no quiso ni pedir, yo me le jinqué a la jueza, yo le pago a un policía para que me lo lleve, si usted no me lo quiere, y me le jinqué, y dijo que no, que no lo sacaba, y que no lo sacaba, hasta lo que le llegó la muerte a mi hijo. ¿Dónde estaba preso él? Ahí en el palacio, un hombre joven, estudiado, uno no me, nada, sufría. ¿Qué dicen ustedes entonces? ¿Qué presume usted de que le pudo pasar? No, que la jueza y la mujer fue la que lo mataron, porque la culpa, la culpa se la he hecho yo, la jueza, un muchacho estudiado, un muchacho universitario, oiga, una carrera pues delante, y lo, ayer mismo. ¿Qué dice usted que lo mataron? ¿Qué presente? Porque le digo, porque la jueza no me lo dejaba venir, y yo le dije, déjeme lo de ver, para yo mandarle al médico, y usted me, yo busco un, yo pago un policía para que vaya conmigo, a un médico particular, y no quiso. Lo mandó aquí al hospital, a las 5 de la tarde, porque yo puse un abogado, y el abogado se puso rebelde con ella, que hasta, hasta, le digo, coño, usted no parece mujer, una mujer de una mujer, que usted está masacrando ese preso. Y le dije, déjate de estar de malcriado, a mí me anunció también de que, que yo era un malcriado, que, digo yo, soy malcriado porque estoy hablando con la verdad, la verdad. ¿Usted dice que lo maltrataban? Sí señor, sí señor, la policía no me lo dejó ver tampoco, en la puerta, cuando yo iba, decían que no. Eso es lo que opinamos, porque cuando se agravó de enfermedad, de grave ya, se le pidió a la jueza, y a los policías que lo mandaran al centro de hospital, y ellos se negaron. Además, la jueza ayer, en el día, el padre de ese muchacho, lo que le faltó fue arrodillárselo, para que lo mandaran al centro de hospital, y ella dijo para la mente que no, que ella no, si no se ponía de acuerdo con la mujer de la pensión, ella no, no se veía nada. Entonces, tanto es culpable a la magistrada, como la mujer de la pensión. Que ella decía que era haciéndose que estaba, que no tenía nada. Que era haciéndose, y no, luego no quiso darle la orden, para que lo llevaran al médico, y papá hasta se le jincó, para que lo vieran al médico, porque el muchacho pasó el día entero en el baño, de no. Parece que ella, y se sentía malo, se sentía malo un día hace tiempo, y ella dice que no, que era haciéndose, que no tenía nada. Y fue, por ella, la muerte de él, porque si ya, si se lo había entregado a los familiares, que lo llevaran al médico, el muchacho no se había muerto hoy. Ella hablaba a mi 500, y así, yo lo vi. No. ¿Él está bien de salud? Sí. ¿Tú como su esposa, qué le pidió a todas las autoridades? Que hagan, que hagan justicia, porque fue la magistrada la culpable, y la que era mujer de Judy Salazar, son los dos culpables. ¿De qué presumen ustedes que él pudo morir en amor? Yo no sé. ¿Pero él estaba bien? Él estaba bien. Yo no sé. ¿Estou bien? Gracias por ver el video.